bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Rebequenda donde estaremos estrenando un nuevo juego de nombre pierde o gana estaremos haciendo preguntas y cada vez que ellos respondan mal estarán entregando 50 pesos de su fortuna ¿Cuál fue el primer hijo de Adami Eva? ¿Quiénes 5 segundos? ¿A mí? ¿Cuál lo dije? ¿Cuál? ¿A mí? ¿Pero quién? ¿Qué puedo decir? ¡Ay Dios mío! ¡Yo estoy pensando en la facultad de la Biblia! ¡Oye! No lo dije, no lo dije ¿Cómo se le llaman a los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Cuál fue? Pintateo ¿Quién es? Pintateo ¿Quién es? ¡Abranca! ¡Abranca! ¡Ya! ¡Abranca! ¿Para qué cosa me voy a ir a mi casa? ¡Mira pregúntame! Voy a hacer la pregunta Y en caso de Voy a dar la respuesta Yo te dije Ponte ahí Ponte ahí Ahora que yo entré la pregunta Yo estoy como sudando A ver A ver ¿Cuál fue la décima plaga de esto? Un Langosta Wow Dos Dos Tres Muerte de los primogenes Langosta Tres ¿Penido esto? Sí ¿Nos? 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 Una pregunta ¿Ya estoy haciendo esta? No, no mi amor ¿Todo va a enseñar en la mesa? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿En la otra? Me encantó mi propieta. Si yo no entro más. Si yo no entro más. ¿Cuál? Silencio. Cállese que estoy concentrada. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Ay, esa niña que no lo hago. Muchas gracias. Matío. Carvaje. Dame mi dinero. Me di duro, no me cubro seguro. En el otro momento, ¿no? ¿Cuál fue el propieta que voló junto al Bellino? Elías. ¿Tú no viste? ¿Suevo? ¿Por qué fui yo? Elías. ¡Fuebra! 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 Disculpen la relación. Si yo respondo, me llevé a teléfono con él. ¡Como Dios! Bueno, hermanita. somos hermanas. Si se lo llevan, me prometo. Igual, igual, igual. Me lo deberían preguntar. Hombre, tú eres traposa. Me echa esa mano para acá porque son hermanas y todos. Sí, pero que mira, ay, puta más febre. ¿Quién fue que murió decapitado en el Nuevo Testamento? Alguien. 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 Herodes. Pedió esa. ¡Chao, chao, chao, chao! El reto del santuario se rasgó de arriba a abajo. ¿En qué ocasión? ¡Mira que no! Alguien. 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 ¡Se me va enganchado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Cuando Cristo murió? Seguro. Ella me iba a romper la mano y nadie me defendió. Se llegó a la campaña. ¡Guau! Emre, yo debí deciros que yo te lo juro. Si, la cámara. ¿Qué va a decir? La mentira, vamos a la cámara. Ey, te voy a sacar libro. ¿Vas a tomar el agua? ¿Cómo estás? Ya de lo ventiúnico. ¿En qué libro de la Biblia se describe la Nueva Genuelsa? ¿En qué libro de la Biblia se cuenta la historia de la Torre de Bordes? ¿No digo? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? ¿Qué? ¿Se llamaba Rebeca? ¡No! ¡No! ¡No hay pistones! Ahora vemos la siguiente parte. En este post que tenemos aquí, vas a etiquetar a dos personas. Y en comentarios, nos pongan más likes y podrá empezar a conectar aquí a participar. ¡Te esperamos! ¿En qué fila nación es tú? ¡Val! ¡Val! ¡No, no, no! ¡Val! 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 ¡Val!